ok ok estamos en otra transmisión para el super canal del peluso andando ok ok amiguitos buenos días a todos seguimos aquí en el canal del peluso andando hoy vamos a hablar sobre la bobina del fiesta del bueno del fiesta icon del 4k de la courier de hecho aquí está desarmada me van a decir oye que tiene dentro la bobina su mismo nombre lo dice trae un embobinado por eso es bobina ok esta bobina ya yo ya la partí con una hacha está seccionada bueno viene en dos partes lo que es el embobinado primario y el embobinado secundario siempre el embobinado secundario va a ser más grande y el primario va a ser más pequeño aquí no se va a ver la diferencia pero también trae un núcleo de hierro dúctil que haga le cuenta que pasa por el medio del embobinado para poder hacer la conducción para la otra bobina o sea por medio de lo que es un campo magnético genera un alto voltaje ejemplo de aquí lo que es la alimentación ya no lo trae pero el conector lo trae acá enfrente entra alimentación de 12 voltios aproximadamente en teoría porque de hecho ya van a decir oye es que mi coche trabaja con 13.5 con 13 si en teoría debería de trabajar con 12 voltios pero en la práctica ya vemos que el alternador lo eleva a 13.5 que sería lo máximo recomendado porque si no se comienza a quemar la batería cuando digo que se comienza a quemar la batería es porque ya hay una sobrecarga de voltaje pero bueno nos vamos a 12.7 que es lo que trabaja ya en la práctica del coche normalmente es un promedio esos 12.7 entran por el conector lleva un positivo y un negativo perdón ahora si me dio entran en los 12.7 voltios y en esa parte entran en la bobina obvio que que es la bobina es como un cable enroscado que se van a encontrar las puntas por un lado entra el positivo y por el otro lado entra el negativo de 12.7 creando un campo magnético donde la otra bobina agarra ese campo magnético y lo eleva a un voltaje hasta de 20.000 a 50.000 voltios por eso es muy peligroso y de aquí esta bobina elevándolo a ese voltaje con una intensidad que no conozco nunca le he medido la intensidad manda por medio del conector o del colector manda hacia los cables de la bujía para que se pueda hacer un arco eléctrico para lo que es la ignición del combustible la mezcla aire combustible que son 14.7 partes que ahí no entrará en detalle pero bueno ya la función les voy a recalcar ya hizo la ignición y es la función de la bobina no tiene otra función nada más que crear un alto voltaje para que pueda haber una ignición en el motor en lo que es en el arco eléctrico y que hace la bujía pero bueno ahí cualquier cosa comentarios mándenos y pónganos dedito arriba y si se dan cuenta pues no trae ni tarjeta ni nada nada más les digo que son los puros embobinados ¿cuántos puede salir esta cosa? pues esta yo la que le metí era una Abruc me salió en 4.20 y otra cosa que les vuelvo a recalcar chequen la falla de la bobina del Fiesta porque normalmente dicen es que no falla sigue jalando mi coche pero la verdad pues si estás cuenta metes segunda y comienza a cabecear le cuesta trabajo en primera o sea pérdida de potencia porque esta bobina si dan cuenta no está quemada no se va quemada pero se va a un corto resistivo por lo cual ya no trabaja bien el sistema pero bueno hay cualquier cosa que bueno cualquier dudo pregunto estamos ahí y ya saben que tiene una bobina del Fiesta que la partí con hacha y los dejamos saluditos nos vemos hasta luego vamos a ver vamos a ver